Hoy vamos a dar una peli, El dragón de papá, se llama a las 16 horas en el cine teatro Rivadavia. Bien, ¿se tienen que sacar las entradas con antelación o pueden así ir en puerta? No, los esperamos directamente antes de la función, como venimos haciendo últimamente. Desde las 15 vamos a estar ahí en el cine, como para que puedan acercarse, ya retirar su entrada y reservarla, y va a haber ventas de pochoclos y de gaseosas, como para, bueno, también disfrutar un poco el Día del Amigo. Seguro, seguro. Qué buena propuesta, que vuelva al cine a un lugar emblemático que ha sido el cine teatro Rivadavia, ¿no? Esta es la propuesta para hoy, pero continúa la semana próxima. Sí, el jueves próximo, jueves 27, también a la misma hora, a las 16 horas, vamos a estar pasando otra peli también para niñas, que es Mundo Extraño. Bien. Así que, bueno, los esperamos. Bien. ¿Esto se hace solamente en invierno o hay algún proyecto de continuarlo más allá de estas vacaciones? Mirá, nosotros siempre con la biblioteca intentamos tener algunas propuestas de películas durante el año, pero bueno, las vacaciones de invierno es como que ya medio se hizo fijo. Habitué, fijo, tener algún tipo de actividad y cine siempre suele estar entre esas actividades, porque bueno, la verdad que está bueno porque para ambas instituciones es importante recaudar un poco de dinero, porque no olvidemos que aparte de ser una actividad que los chicos la disfrutan. Para nosotros, tanto para la biblioteca como para Takurú, es, digamos, una forma de hacer beneficio, digamos, y poder seguir adelante con nuestros proyectos. Seguro. Pero también, digamos, se cumplen los dos objetivos, juntar algún pesito y amigar a los chicos a esto de la pantalla grande, ¿no? La interacción, el comentar después, este, algo de la peli. Sí, y es algo que todos vivimos, los que somos un poco más grandes, es algo que todos vivimos y es una experiencia única y hermosa. Además, ellos están en su ciudad y, viste, muchos llegan en bicicleta, es como que su salida, viste, que no es lo mismo que irse al cine, quizás a Santa Fe, que sí o sí tienen que ir con sus padres, viste, los chicos llegan y se quedan solos y es como su momento de intimidad. Sí, y la primera salida también, para muchos va a ser la primera salida, no sé, chicos de 6, 7, 8 años, que los padres los acercan y es la primera salida para interactuar con sus amigos, en un día también que le dijeron que está bueno, el día de la mitad. Sí, justo el día de la mitad. Muy bien. Bueno, entonces, reiteramos, hoy a partir de las... 16 horas. 16 horas, y el jueves que viene en el mismo horario. También. ¿Lo recaudado ya tiene destino? Porque están en un proyecto muy ambicioso, que es el sumar pesito por pesito a la nueva sede. Todos los cañones apuntan allí. O pagar deudas, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que todo está abocado ahí, no solamente lo que ingresa monetariamente, sino que además nuestro esfuerzo también, está todo puesto ahí, la verdad es que con muchísimo esfuerzo, pero de a poquito vamos siguiendo con las obras, incluso vamos nosotros a trabajar, porque bueno, funciona así, digamos, no se puede pagar todo. Así que bueno, de a poquito estamos, estamos ahí, lo que es baños ya lo terminamos, ahora estamos siguiendo con la otra parte que va a ser la futura cantina de Tacuru. Así que bueno, estamos en eso. Para quienes nos vienen siguiendo desde hace bastante tiempo, saben que durante muchos años hicimos muchos, muchos, muchos eventos, muchas actividades seguidas, y bueno, hace ya dos años quizá que estamos un poco más con el pie en el freno, pero bueno, se debe a que no nos da para hacer todo. Y bueno, estamos dedicando muchísimo tiempo a la construcción y se nota, porque quien pase por ahí va a poder ver, digamos, el fruto de todo ese esfuerzo que, porque está quedando hermoso, vamos a decirlo, y porque estamos pudiendo avanzar muy bien, gracias sobre todo a subsidios provinciales también, porque gran parte del trabajo que también hacemos es presentar proyectos, que es un trabajo que por ahí está invisibilizado, digamos, pero bueno, este año habremos presentado, no sé, cinco convocatorias, de las cuales ganamos su mayoría, también está bueno decirlo. Sí. Y van a dar muchos talleres. Bien. Bueno, ya viene con toda una impronta, Takurú, de poner temas de cultura en nuestra agenda regional. Siempre decimos, ustedes marcan un poco esta cuestión cultural de nuestra sociedad, con la llegada de espectáculos que son innovadores y demás, pero también es cierto que cada vez es más cuesta arriba, por la propia situación económica, traer espectáculos de jerarquía, implica que eso tiene un costo, la gente tiene que, usted tiene que trasladar ese costo, por ende es más valorable que en otros tiempos esta historia, ¿no?, de ser siendo gestores de movimientos culturales. Sí, nosotros también creemos que la cultura no solo pasa por un espectáculo de cine o de teatro, sino que también está en la cotidianidad de la gente. Por eso, de los talleres que se están dando ahora, también está el de plantas nativas, un taller que tuvo una aceptación impresionante, como que la gente se está concientizando muchísimo más en cuidar nuestra naturaleza y este taller es clave para eso. Y después también se está dictando en casa de tía Margarita el taller de costura. Entonces, nosotros queremos llevar la cultura un poco también a todo, a lo que vivimos diariamente. Y bueno, creo que con estos talleres, estas movidas se está logrando. Claro, aparte de lo artístico, digamos, como los talleres de teatro, el taller de Murga, digamos, también hay otro tipo de talleres. Eso también está bueno y esos subsidios nos permitieron también dar esos talleres y como uno que se viene dentro muy poquito de alimentación saludable, que ya tendremos novedades. Está bueno esto, porque también habla de la cultura del trabajo, fomentar la creación de oficios, la creación de personas que se vinculen a potenciales salidas laborales aprendiendo un oficio. Bueno, chicas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan mucha suerte hoy. Muchas gracias y los esperamos. Que los chicos vayan. Este jueves y el jueves que viene. Bien.